Realmente estoy muy contento, muy agradecido por que se haya establecido ese premio, que lleve mi nombre y particularmente el hecho de que sea un estímulo para gente joven. Poder seleccionar talentos nuevos en la región que estén involucrados con temas que son relevantes en esta nueva era. Gracias Enrique y Enrique por todas las enseñanzas. Gracias por sus sabios, permanentes consejos y defensa del multilateralismo en todo momento y gracias por seguir dando luces en este camino para todos nosotros. Han dejado una huella imborrable, valiosa y extraordinaria para la región. Así que toda nuestra actitud, todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Gracias Sergio, a todo el equipo. Es una emoción muy grande el estar en este momento. Yo también quiero sumarme a las palabras de agradecimiento que acaba de pronunciar mi amigo Enrique por esta distinción que realmente me honra y me emociona. Esa es una labor que tiene que ver con un compromiso que hemos tenido, tanto Enrique como yo, en nuestra vida y una oportunidad. La oportunidad de poder servir a América Latina desde instituciones como el Banco Interamericano, donde él trabajó muchos años, y luego con la creación de CAFO y posteriormente el Banco de América Latina. Gracias.